Se fundó el club de 2013, estamos aquí colaborando con el club, voluntario porque me encanta estar con la gente, me gusta una responsabilidad en las puertas que me atrae estar aquí todo domingo con la afición de Jerez. La solución es poner la publicidad de la gente y abrir las puertas e intentar que la gente colabore con nosotros mismos y ayudar a la gente que entre perfectamente en las puertas. Sí, me gustaría más voluntario porque somos pocos, pero con los pocos que tenemos tiramos en condiciones perfectas, pero me interesaría un poquito más. Empezamos allí en el edificio 2002 y desde que se fundó, vamos. Ayudar en las tareas de recepción del equipo con tres, la directiva, y los acompaño hasta el parco. La figura del voluntario es importantísima. Dice, vamos, lo que pasa es que debería haber más todavía, porque relativamente, vamos, en la Secretaría casi estoy yo solo, ya luego aquí en el campo hay más voluntarios, pero solo en la Secretaría estoy yo. Pues mira, un día de partido colaboramos con la venta de la ropa de la CEDES, para que la persona que no puede ir a la CEDES tenga la facilidad de comprarla aquí. Tenemos para pagar con tajetas y eso, para que tengan esa facilidad. Pues mira, para este voluntario es muy sencillo, se va a la oficina, se pregunta, se meten en un grupo de whatsapp que tenemos, y nada, y a colaborar, lo que se pueda, uno vendiendo, otro, en fin, lo que nos vayan diciendo, que es muy fácil, además es un ratito muy bueno, que se animen a apuntarse, que queremos ver caritas nuevas. Normalmente estamos aquí, en las puertas, mirando los carnes y revisando las entradas sin que no tenga ningún tipo de problema el club. Nosotros desde 2013 recogemos los balones de los jugadores, nos vemos un primer capillano. Primero, espero que suerte no, pero no tengo alguna primera persona. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!